Se investiga una posible muerte violenta de una mujer de la nación de Heredquichua de Napo. Sus familiares y amigos, defensores de los derechos humanos, hicieron un plantón frente a la Fiscalía para pedir justicia a Nereida. Le contamos. Este grupo de personas se autoconvocaron todos los viernes para pedir celeridad a la Fiscalía de Napo en las investigaciones sobre la muerte de Nereida Andy, de 31 años de edad. Si bien es cierto, los familiares tienen la apertura directa, pero nosotras y nosotros vamos a estar aquí pendientes al pie del cañón, como quien dice, verificando cómo va esta situación, que no quede en la impunidad, que no se borre, que no se archive. La familia Andy Tanguila maneja varias hipótesis sobre la muerte de su ser querido. Piden que se investigue a quienes estuvieron los últimos momentos con Nereida. Y no sea posiblemente dejado ahí, como otros muchos que ya han pasado, que no han hecho absolutamente nada. El fiscal que está a cargo de la investigación previa prefirió no adelantar criterios sobre el proceso. Solo dijo que tiene hasta dos años para llegar a la verdad. Hasta este momento se han dispuesto varias diligencias investigativas, pero no puedo hasta que se realice una audiencia. En años anteriores casos similares fueron archivados. Los participantes del plantón pacífico frente a la Fiscalía de Napo anunciaron que esta vez no permitirán que el caso se archive. En Napo, informó Telmo Narváez.